El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 17 de febrero. Salmo 32. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. 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 Frustra el Señor los planes de los pueblos y hace que se malogren sus designios. Los proyectos del Señor duran por siempre. Los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación, cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo, que escogió por suyo. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Desde el lugar de su morada, observa a todos los que habitan en el orbe. Él formó el corazón de cada uno y entiende sus acciones. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Dichoso el pueblo, escogido por Dios.